Rejuvenece, hidrata, reafirma, ilumina con el nuevo rejuvenecimiento PRP facial de radiofrecuencia tipolar para activar el colágeno. Y por fin podrás tener una rápida reducción con la más efectiva y moderna tecnología en moldeo corporal sin cirugía ni incapacidades. Podemos mostrar resultados en la disminución de tejido adiposo de 4 a 6 centímetros por sesión. Llama ya y separa tu cita con la doctora Beatriz Alicia Torrado Peláez. Imagina que cuando estás en casa estás en una película, donde tú eres el director. Los personajes secundarios son tus electrodomésticos y el protagonista principal es la energía eléctrica que llega a tu hogar. Cada electrodoméstico tiene su parte en esta película. La licuadora licúa, la lavadora lava, tu televisor te entretiene y así sucesivamente. Tú decides cuándo entran en escena en tu vida de acuerdo a tus necesidades. Estos actores, al igual que los de verdad, no necesitan estar todo el tiempo en acción. Ellos también necesitan descansar. De lo contrario, estarías desperdiciando alta energía y tu vida se hará una película de alto presupuesto. 10 pasos para ahorrar más energía en nuestros hogares. Primero, reemplaza los bombillos comunes por los de bajo consumo. Segundo, no dejes las luces encendidas si no estás. Apaga la luz. Tercero, abre la nevera cuando sea necesario. Cuarto, apague y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Cinco, espera juntar mucha ropa para usar la lavadora. Sexto, gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 25 grados centígrados. Séptimo, plancha la mayor cantidad posible de ropa en cada ocasión. Octavo, no desconectes tus electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. Noveno, no sobrecargues los tomacorrientes. Y décimo, no abras la nevera con los pies descalzos o los pies húmedos. Con estos 10 sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz.